Buenos días, que tenemos aquí a Manu Sánchez. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estás? Modisto de alta costura. Sabemos que te gusta que digamos modisto. Sí, modisto y diseñador de alta costura. Bienvenido a estando contigo. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Me he estado hablando con un vecino tuyo de Puente Geril y me decía, qué alegría, qué bien que esté Manu Sánchez con vosotros. Sí. ¿Las agujas y los dedales se llevan en la sangre? ¿Hay una tía, la tía Lala, que ha tenido que ver mucho? Eso se nace, eso se lleva allá adentro. Eso se lleva adentro. Vamos a hablar de tu historia. Manu, desde que era pequeño, le gustaba estar entre bobinas de hilo, ¿verdad? El acerico, como decimos aquí en esta tierra, entre alfileres, entre agujas y entre dedales. ¿Qué sentías tú cuando tenías una tela, una prenda para coser en tus manos? Pues yo disfrutaba muchísimo, porque además yo recuerdo de esa etapa mía, con cuatro añitos, cinco añitos, que lo que me gustaba era hacer lo que yo veía, casi a tía Lala, como tú has nombrado antes. Y entonces, con cualquier retal, con cualquier trocito de tejido que me daban, pues ya no existía niño. Mientras otros estaban en la calle jugando a la pelota, pues yo estaba jugando y entreteniéndome con los tejidos y con, en fin, intentando como que hacía algo, ¿no? Que confesionaba algo, ¿no? Pues fíjate si hacías cosas, ese chico entretenido, 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 pero pasaron pocos años, pasaron pocos años hasta que un día decides yo voy a salir de aquí a exportar Manu Sánchez a toda España. Pero yo soñaría, ¿verdad, Alfonso? Cuando tú soñabas, cuando tenías esos tejidos, esas telas entre las manos, esos retales, ¿que ibas a vestir a las grandes? Yo soñaba, pero lo que pasa, Julia, que yo nunca me imaginé que podría llegar o alcanzar todo lo que he ido, ¿no? Osteniendo y haciendo en todos estos años desde que empecé, ¿no? Por soñar, uno puede soñar, pues infinidad de cosas, pero sí es verdad que muchos de esos sueños sí que es verdad que se me han cumplido, ¿no? Y en este caso, como tú has dicho, vistiendo a muchas de las artistas a las que he vestido o sigo vistiendo, ¿no? Déjame que diga una cosa, que ese libro que tienes en las manos, el secreto de un probador de Manu Sánchez, se lo va a llevar uno de ustedes, así que podéis empezar a llamar porque os vais a llevar una auténtica joya de alta costura, como es Manu Sánchez, y os va a sorprender muchísimo. Yo quiero saber qué pasaban los probadores con Carmen Sevilla, que yo sé que Carmen Sevilla es una íntima, íntima, íntima. Sí, porque además, Carmen, bueno, el libro realmente es toda mi trayectoria. He querido plasmar un poco los 25 años, lo que ha significado para mí los 25 años, ¿no? Desde que empecé en mi tierra natal en Puente Genil, hasta que me marché a Madrid con 17 años. Entonces, toda la trayectoria. Entonces, Carmen Sevilla, evidentemente, yo no la podía dejar atrás, igual que al resto de las otras compañeras y artistas también. Pero Carmen es que para mí fue la primera persona a la que yo conocí cuando llegué a Madrid, la primera artista, la primera que me dio la oportunidad y de alguna manera marcó mis principios. Pues yo creo que ella, pues la conocí en los premios Tepe de Oro, en Alemania el libro lo cuento, esos emblemáticos premios de televisión que había, que era una pena, una maravilla de premios que ya haya desaparecido. Y yo me acerqué a ella porque siempre la había admirado, siempre la había seguido a ella, que entonces estaba haciendo su etapa televisiva, ya estaba retirada del mundo del cine. Y entonces yo me acerqué a ella y le dije, Carmen, me gustaría poderte vestir porque siempre te has mirado. Claro que sí, mi vida es chiquillo. Y te me dio su teléfono, además súper cariñosa, siempre lo ha sido. Y luego es verdad que hemos mantenido, yo siempre lo digo, con todas las artistas, sí, hasta el final. Pues déjame que te diga una cosa y ahora te sigo preguntando por Carmen Sevilla. Además, recuerdo perfectamente el día que falleció, que entraste con nosotros por teléfono, muy emocionado. Y yo creo que sigo y seguimos reivindicando desde este programa y desde muchos lugares que todavía estamos esperando ese homenaje más que merecido. ¿Qué hay que hacerle todavía? No sé dónde ni cómo. Yo ya le hice uno, ¿eh? Le hice uno en Valencia, que además se desplazaron muchísimos artistas y compañeros de los medios que quisieron estar y la verdad que, bueno, es una pena que no se la haga uno. Y vamos a seguir insistiendo. ¿Y quién era la que más pegaste ponía cuando ponían los alfileres? ¿Sabía alguna de las artistas que era como más...? Porque esto es como tú. Sí. Luego las hemos visto en la gran pantalla y cada una tenía sus manías, sus cosas. Sí, sí. ¿Quién era la que decían? La que siempre te ponía pegas. O tú eras de los que ponías el alfiler donde había que ponerlos. Nunca me ha dado guerra en el sentido de que, pues que haya sido más tiquimiqui o tal. La más tiquimiquis, la que fuera más tiquimiquis. Charo Reina. Charo Reina. Primero porque no le gusta probarse. Es de las pocas artistas que no le gusta hacer pruebas de vestuario, pero para nada. Entonces, ¿qué te queda? ¿Y qué te falta? Y que, bueno, ¿has terminado ya? Espérate, que todavía no hemos terminado. Entonces, eso hace que también un poco... Pero que con esa manita te dice Charo Reina en este libro. Déjame que lea un poquito una cosa. Dice... Sueña, sueña, sueña despierto que el cantar de las golondrinas y el rugir del viento mecen tu cuna cuando está amaneciendo. Girones de tela caen sobre tu asiento. Dibujos en la mesa que marcan el tiempo. Bocetos y diseños envuelven tus pensamientos. Sueña despierto. Es una poesía muy bonita. Haciéndote una homenaje a tus manos y a tu buen hacer con la cultura. Que Charo es como Carmen, que la conozco desde hace muchísimos años. Y evidentemente hemos creado ese vínculo, esa amistad que va mucho más allá de modicto y artista. ¿Pero tú creas para ellas o ellas dicen que creen algo que es lo que a ellas les gustaría llevar? Yo siempre respeto su idea, lo que ellas quieren o sobre todo el estilo que cada una tiene. Totalmente diferente, estamos viendo fotos que ha salido de Diana Navarro y cada una tiene su estilo. Y Diana tiene un estilo muy estilo de Diana Navarro. Sí, claro, mujeres con diferentes estilos, entre otras está, por ejemplo, Elena Tablada. Elena Tablada, Antonio Canales, que además, Antonio Canales, por ejemplo, yo, o David de María, yo hombre no hago. ¿Es más difícil vivir un hombre o una mujer? Es que yo no me dedico a hombres. Ya sé que eres de mujeres, pero es más difícil vivir un hombre o una mujer. Yo creo que es más difícil un hombre. ¿A que sí, verdad? Porque en la mujer hay mucha más variedad y sobre todo en colorido los hombres siempre van muy... Porque nos vestís poco, nos tenéis que vestir más. Es verdad, es verdad, pero yo creo que también pienso lo que dice, Manu. Y romper, porque yo creo que aunque hay muchos diseñadores que se dedican a la moda de hombre, especializado en hombre, yo creo que todavía no ha llegado ese punto en la moda del hombre en la cual... Falta por nacer el modisto. Aunque dicen todo está inventado, pero no, yo creo que no. No está nada inventado, al final hay muchas cosas por inventar. Manu, por volver un poquito a Carmen Sevilla, era muy coqueta ella. Carmen era súper coqueta, súper coqueta, además era muy presumida. Ella no le gustaba nunca... Y era tan recatada como se dice, que le gustaba enseñar. Sí, 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 le gustaba, siempre enseñaba escote ese, aunque ya sabes que siempre ella con lo del cuello, de ahí salió el que muchas veces me han preguntado, ¿por qué llevaba ese estilo de cuello? Sí, siempre con el cuello ese para arriba. Ella decía, me tenías que hacer algo, y de ahí salió lo de todas las chaquetas que llevaban los cuellos altos, para que cuando se pusiera el paradrapo, ella se ponía el paradrapo y entonces el cuello se los tiraba hacia atrás. ¿El paradrapo no se lo ponía aquí atrás? No se lo ponía atrás, entonces con los cuello de las chaquetas se los tapaba. Cuéntanos algún truquillo de eso que tenéis los modistos, que hace que veamos a las famosas tan re guapas. Bueno, yo creo, siempre lo he dicho, que una mujer igual que se sabe vestir por fuera, también se tiene que saber vestir por dentro, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, Carmen, la verdad que era una persona muy... ¿Ese es el estilo? Lo que tú acabas de decir. ¿Ese es el estilo realmente? La mujer que sabe vestirse por dentro, por fuera. Esa mujer tiene estilo, porque a lo mejor por dentro también ha sabido conectar lo que tiene por fuera. Y hablando de Carmen, es que ella sabía que estaba gordita, que estaba rellenita, y ella también se sabía vestir por dentro. O sea, era muy importante, ¿no? Que a pesar de que, bueno, tuviese una edad, pero ella con su... Pero como hemos dicho, muchas veces nos empeñamos en vestirnos de una determinada manera. ¿Tenemos que buscar nuestro estilo propio? Sí, cada persona yo siempre... Por eso cuando sea una artista o sea una clienta anónima... Tú no eres partidario de seguir las modas. No porque es que cada persona no le va lo que en ese momento esté en la moda. Entonces, eso es muy importante porque luego después cuando dices, es que no quiero ir disfrazada. Esa frase que siempre se dice, no quiero ir disfrazada, es por eso, porque primero tiene que ir en el carácter, en cómo va el estilo de la persona. Si le pones otra cosa que no tenga nada que ver con ella, ahí es cuando está disfrazada, no va cómoda. Totalmente. ¿Y eso es más importante? ¿Quién tienes por ahí en tu cabeza? Pues... ¿El Manu de Puente Ganil? En el libro lo cuento, que para mí una de las espinitas que se me quedó fue no haber podido vestir a Rosio Jurado. Que además yo llegué a conocerla y bueno, tengo una relación especial con toda la familia. Y visto a Rosario Moedano, que además le tengo un cariño especial, porque es un amor... Una bellísima persona. Sí, dime. No, que quería finalizar diciendo que además que eres una persona muy solidaria, te han dado muchísimos premios. Muchísimos premios. Entre otros, la insignia de oro de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer por tu lado solidaria durante tantos años y eso es digno de elogiar. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que cuando hay personas que se acercan a ti pidiéndote ayuda, saben por qué tienes los hilos que puedes mover. A ti te ayudaron y tú estás haciendo lo mismo. Exactamente. Nunca mejor dicho lo de los hilos. Exactamente. En los hilos. Enhorabuena. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gran Manu Sánchez. Secretos de un probador. El secreto de un probador, esto es como cuando pasa el maquillaje y cosas, pues los modistos los cotidianos tienen ahí. ¿A que sí? Los confesores. Al final nos convertimos en confesores. Al final escuchamos una cosa. Un confesionero y un probador, tampoco se diferencia mucho. Nada más que el modisto está dentro y el cura... No ha parado de sonar el teléfono, de verdad, no ha parado de sonar, una locura. Un número del 1 al 35. Pues vale, del 1 al 35. El 28. El 28. Venga. ¡Uh! Pilar de Manzanares, que te llevas una auténtica joya, pero joya de alta costura, de alta costura. Sí, señor. Manuel Sánchez, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias de verdad por habernos contado este pedacito de tu vida. Hay muchos más secretos que están en esta maravillosa obra que tienen que ver y no hay nada más que verte para ver la sinceridad que tienes como ser humano, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.